Las tentativas de Bakú por redefinir las fronteras han afectado mucho a la población armenia. Los soldados azerbaiyanos establecieron puestos de avanzada que vigilan los pueblos armenios. Yo soy neto de cuatro avós armenios, mis cuatro avós, de una forma u otra, fueron víctimas directas del genocidio. Yo me siento consecuencia. Es un barrio de inmigrantes, muchos armenios que vinieron por el tema del genocidio armenio y también inmigrantes de otras partes del mundo que venían por el tema de las guerras. Yo me siento argentina y me siento armenia. Muchas veces esto fue como un conflicto, un conflicto como identidad. Yo tengo amigos que ahora están en la frontera. O sea, esos amigos perfectamente hoy pueden morir. Nuestros hermanos no están ahí en la frontera. Mi mamá no es la que tuvo que mandar a un hijo a la frontera. No hay ninguna duda de que ese es territorio armenio, porque históricamente siempre lo fue y porque la población que vive ahí es armenia. Herique, Arten Herique. Muy bien, ahí estábamos viendo el trailer. ¿Cómo estás, Fede? Bienvenido. Un placer, como siempre, verlos. El placer nuestro. Bueno, ¿cómo surge esta idea de hacer este documental? ¿Y por qué el nombre Somos Nuestras Montañas? La idea surge por allá en el 2017. Acababa de finalizar un primer conflicto que estaba latente, ¿no? Este conflicto que existe hoy en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Muchos se abuelan estos días de lo que pasó con el canciller turco, que es otro de los conflictos que existe históricamente con el colectivo armenio a nivel mundial, por el no reconocimiento del genocidio, ¿verdad? Pero Armenia tiene... Y el territorio de Arzaj, que es un territorio en conflicto en la frontera con Azerbaiyán, estaba latente desde hacía mucho tiempo. En el 2017 tuve la posibilidad de viajar a Armenia y conocer esa realidad, estar en la primera línea. Y ahí comenzó este proyecto que ya lleva cinco años y que hoy toma una visibilidad notoria a tres semanas del estreno, pero casualmente con lo que sucedió en las semanas anteriores, que generó la atención no solamente de los medios locales, sino internacionales, ¿no? Todo el mundo hablando de lo que ocurrió. Que además es parte de la película también. Es increíble eso que también forma parte de este proceso de trabajo de ya muchos años, ¿verdad? ¿Cómo fue el guión, el desarrollo? ¿Cuánto es el punto, el comienzo? Porque es una historia además que lleva ya muchísimos años, ¿no? Ese conflicto. Exacto. Nosotros empezamos a filmar en un momento de mucha tensión en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, en el territorio en disputa, en territorio que tiene un 95% de población armenia. La provincia histórica de los Altos del Carabajo, o se llama también conocida como Arzaj, está en disputa y se generaba una situación muy tensa. O sea, nosotros llegamos a ese lugar y estuvimos en la primera línea cuando todavía no había estallado el conflicto. Empezamos a filmar, como habitualmente sucede en muchos de mis proyectos, guión abierto, ¿verdad? Estas cosas tenés que estar preparado para situaciones que puedan acontecer. Y a veces seguir por un camino que de repente no lo tenías pensado. Sí, exactamente. Y bueno, en el septiembre del 2020, en plena pandemia, se da la invasión de Azerbaiyán hacia territorio, en una guerra que duró 44 días, con más de 7.000 muertos, decenas de miles desplazados. Pero, increíblemente, la comunidad internacional no habló del tema, como se está, por ejemplo, hablando hoy de la invasión de Ucrania, ¿no? Por parte de Rusia, con una condena internacional masiva. Ocurrió lo mismo hace dos años, en el 2020, y acá nos entró muchísima gente, ¿verdad? Eso sucedió, la película lo denuncia, la película muestra esa realidad. A veces parecería, ¿no? Que hay como privilegios en determinadas situaciones que padece la humanidad, ¿no? Como una situación similar fue condenada abiertamente, y esta otra, que fue similar, no lo fue. En el 2020, la película gira totalmente. Nosotros volvemos a viajar. Aparte, viajamos en una época de conflicto armado, y además con pandemia, con un riesgo enorme de todo el equipo de producción y de filmación, que viajó todos uruguayos, que viajamos al territorio armenio a filmar. Y ahí el guión de la película también, de alguna forma, gira abruptamente, por lo que sucedió, por las consecuencias de ese conflicto y de esa guerra, ¿no? Que fueron importantes. Ahora, necesitás un equipo que te acompañe y que esté, ¿no? Con los sensores muy, pero muy prendidos, digamos, por justamente esto. Lo primero que se dice a la hora de hacer un documental o una película, lo primero es tener un guión, decir, ¿hacia dónde vamos? Pero vos decís, es un guión abierto en el cual, si surge determinada cosa, disparamos por otro lado. El equipo, además de estar preparado para eso y acostumbrado y sostener esa idea, además, asumió un riesgo importante personal, ¿no? Estamos hablando de viajar en un contexto de guerra, viajar en un contexto de pandemia, además. Muchos de los que viajaron se enfermaron de COVID, tuvieron que quedarse en Armenia más tiempo de lo que estaba previsto. Un equipo increíble de gente, de compañeros que aceptaron el desafío y que forman parte de esta historia, que además sí tiene esa particularidad, ¿verdad? Tenemos que estar llegando al territorio y entender que cualquier cosa que suceda pueda cambiar, como por ejemplo lo que ocurrió cuando subimos el Monte Ararat. Subimos una montaña de casi 5.000 metros a filmar arriba de esa montaña, montaña bíblica, histórica, sentida y perteneciente al pueblo armeño, pero hoy en territorio de Turquía. Ese viaje de ascender esa montaña, casi que a escondidas, porque está prohibido, fue una experiencia maravillosa también y muy riesgosa, porque uno de los armeños que forman parte de la historia de la película, sube a reclamar esa montaña como propia, ¿no? Y a mirar hacia el lado de Armenia y decir, esta es nuestra montaña. Y preguntaba, Coco, ¿por qué somos nuestras montañas? Porque ese es el territorio que los define, esas montañas son de alguna manera el corazón del espíritu de la armenidad. De la armenidad y de un pueblo milenario que además está arraigado mucho acá. Usted tiene un compañero armenio, hace un rato estaba acá con usted, riéndose con Marcel, quien no tiene un amigo armenio en Uruguay, quien no tiene un compañero de trabajo, un colega. Ahora, Fede, hablábamos fuera de cámara, si querés guionar lo que está pasando en la actualidad, que es el mejor marco que le podés dar al documental, no te hubiera salido tan bien. Exacto, bueno. Todo lo que está pasando y lo que pasó con el canciller turco aquí en nuestro país, con las idas y vueltas, con las autoridades uruguayas, con ese gesto tan particular, que muestra además y deja en evidencia todo lo que hay detrás de esta comunidad. Uruguay es el primer país en el mundo en reconocer el genocidio armenio, que no es menor. Exacto, y además que visibiliza el asunto, lo complejo del asunto, pone el interés de la gente, ¿no? Porque mucha gente que no sabía lo que estaba pasando, que no conoce los lobos grises, que no sabe el genocidio, que no sabe la importancia para lo que significa para un pueblo que se le reconozca que mataron a un millón y medio de armenios en el primer genocidio del siglo XX, que además fue la base que utilizaron los nazis para después, digamos, ejecutar el holocausto del pueblo judío, que sí fue condenado y reparado por Alemania. Entonces hay una lucha importante de este pueblo, hay una lucha que también está en la película que se está dando hoy por ese reconocimiento de ese pueblo, que es como otra excusa para volver... Y la importancia que se tiene en que se reconozca que eso sucedió y que toda esa gente murió. Exactamente. Con toda la repercusión hasta el día de hoy que eso tiene. ¿Y por qué crees que no se reconoce? Porque es expresión internacional. Bueno, Uruguay fue el primer país, Estados Unidos lo reconoció hace poco y Turquía no solamente no lo reconoce, sino que además lo reivindica. Lo niega, claro. Porque lo que pasó es una reivindicación. Yo me acuerdo cuando vi este gesto que a todo el mundo indignó a nivel nacional e internacional porque recorrió el mundo. Claro. Previamente al gesto del canciller, ya la sonrisa mirando a esos nietos y bisnietos de personas que fueron asesinadas y perseguidas. Ya era muy fuerte. Casi una premeditación. Totalmente. Hablan de otros números y demás, ¿no? No reconocen el número que dice el pueblo armenio. Lo niegan desde el punto de vista de que no existe la intención del resacimiento económico y fue bastante complicado. Esto llegó además en un momento muy particular porque a tres semanas del estreno de la película le da una visibilidad muy notoria porque todo el mundo ahora tiene la posibilidad de conocer de cerca a través de este documental. ¿Cómo se llega esto? Claro. ¿Cómo se llega? ¿Por qué un director uruguayo, por qué un equipo uruguayo filma un proyecto sobre Armenia? Yo te iba a preguntar, ¿por qué elegiste esta historia? ¿Por qué elegiste este conflicto habiendo otros? ¿Y cuánto te tuviste que informar al respecto? ¿Tiene que ver con algo familiar tuyo? ¿Tiene que ver con un deseo como creador, como director? ¿Por qué llegás a la historia? Bueno, es interesante la pregunta porque primero no soy armenio, no tengo ningún vínculo con Armenia ni con el pasado de ese pueblo, pero sí sentí una poderosa necesidad de contar esta historia porque me sorprendió cómo ese pueblo sigue en esa lucha, aún estando desperdigado por el mundo, es un dato que quiero dar, son 7 millones de armenios desperdigados por el mundo. Acá en Uruguay hay más de 25.000, Argentina casi 100.000 y en Estados Unidos son 2 millones. ¿Cómo esa cultura, cómo ese pueblo sigue luchando y sigue arraigado a sus raíces? Un pueblo muy unido, ¿no? Me sorprendió mucho eso, ella me llamó la atención y creí que desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista de la historia y del poder que tiene el cine, también de comunicar y contar historias, era importante que quizás, el no ser armenio me puede dar otra posibilidad de contar desde otro lugar en la historia, una visión diferente, quizás externa. Aprender y crecer con el proceso del proyecto me ha sido muy enriquecedor también. ¿Tuviste el ok de la colectividad? ¿Pudiste acercar algo o parte del documental a alguna de las personas de acá? Bueno, fue un trabajo arduo, pero sí, conecté con todos los miembros de la colectividad, con grandes referentes y fue importante. Ellos se sintieron muy honrados, muy agradecidos, ¿no? ¿Por qué han clamado por este tema durante mucho tiempo? Lo que está pasando ahora, que se abren los micrófonos y se abren los medios de comunicación a hablar de esto, generalmente no sucede. Cada año cuando se celebra, se recuerda, un año más del genocidio armenio, ellos tienen como muchas dificultades para que realmente se dé a conocer esta situación. Lo que pasó con el canciller de alguna manera, y te diría que hasta un favor les hizo, ¿no? Y visibilizó mucho más. Se ve desde un lugar un poco, digo, no quiero que se tome a mal, pero ayuda de alguna manera a visibilizar esta situación y pone en evidencia algo que le hace muy mal a la humanidad. Son cosas que no pueden ocurrir nuevamente, independientemente del pueblo que sea, independientemente de la nación que sea. Estas cosas no pueden volver a ocurrir. Y este tipo, y la memoria a veces hace, ¿no? Que nos dejemos pasar ciertas cuestiones. Lo del paralelismo con Rusia y Ucrania, me pareció importante mencionarlo, porque estamos todos hablando de eso, pero no se habló de esto hace dos años. Y también lo del pueblo judío y el holocausto. Son como ejemplos que visibilizan aún más la necesidad de que esto ocurra. ¿Cómo sigue este documental? ¿Cómo se presenta? Lo estrenamos el 31 de mayo en el Auditorio Nacional del Sodre, en un marco increíble, además, porque va a ser de los primeros eventos con el aforo total del auditorio. O sea, que estamos hablando de una gran premiere importante con casi 1.800 personas. Estamos, obviamente, muy contentos de que Uruguay sea el primer país que pone esta película en el mapa mundial y a partir de ahí salir a recorrer la ruta de festivales y otros países importantes donde existe una gran colectividad armenia que también, como acá en Uruguay, empuja mucho esta necesidad del reconocimiento, no solamente del genocidio, sino también de lo que está pasando hoy, porque siguen muriendo jóvenes en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Hay un conflicto armado y la comunidad internacional, por cuestiones de intereses geopolíticos, no toma partido en eso, como toma partido quizás en otras cosas. Entonces, ahí hay una situación bastante compleja. Muy bien. ¿En qué más estás, Fede? Siempre que venís, venís con una cosita abajo del brazo, pero sabemos que invisiblemente tenés tres o cuatro. Estamos trabajando en un nuevo proyecto muy lindo que vamos a hablar después en julio sobre el bar. Ah, mirá. ¿Qué interesante? ¿Vas a estar interesado ahí? ¿Vas a estar interesado ahí? ¿Vas a estar en el tema después de ayer? Después de ayer. Estamos un poco... Guardame dos, primera fila. Sí, por favor. Estamos trabajando con un lindo proyecto con los amigos de... Otro conflicto más. De grupo. Con Pablo Marquez, con Grupo Punto, en un proyecto que analiza el mundo antes del bar. Pero no el mundo exclusivamente futbolísticamente hablando, ¿no? Sino que hubiera pasado en el mundo del fútbol si hubiera existido el bar con jugadas. Que cambiaron la historia. Otro mundo. Me viene el Mundial 20-10 y estamos jugando a la final. Uruguay llega a la final. Mirá lo que te diré. Exactamente. Tremendo, tremendo. Así que con esa lucha abriremos ese proyecto. Buenísimo, fe. Felicitaciones. Muchas gracias. Pausa. Pausa, ya venimos.